bueno divergentes como habéis leído en el título del vídeo os voy a sacar de dudas y os voy a explicar el significado de todos los símbolos que aparecen o que pueden aparecer cuando encendéis vuestro mac ha habido un montón de personas que me han preguntado por qué sale un símbolo de un de un prohibido porque sale una carpeta porque sale no sé qué vale entonces voy a enseñaros cuál es el significado y qué solución podemos darle bien el primero y más común que he visto que la gente le puede aparecer es el símbolo de prohibición el símbolo de prohibición o un círculo con una línea que parece que es prohibido aparcar en la mayoría de casos casi siempre el problema significa que el sistema operativo que intentas instalar porque seguramente has metido por dvd o por un pendrive o se ve un sistema que quieres instalar y cuando quieres iniciar desde el pendrive para que aparezca el instalador te aparece este símbolo súper rápido y se apaga directamente el mac a veces se puede quedar permanentemente a veces aparece y se apaga el ordenador y hay veces en que incluso vas a instalar el sistema y cuando llegas al último paso de que vas a instalarlo y está empezando a instalarse de repente aparece también puede verse ese caso y a mí me ha pasado entonces lo que significa esto es que tu mac no soporta ese sistema o si lo soportase no puedes ir directamente a instalarlo y esto tiene un porqué el porqué es simplemente de que hay ordenadores mac que de fábrica pues vino con una versión muy antigua de mac por ejemplo vamos a poner un caso de un mac que vino con leopard hay algunos mac que vinieron con leopard no sé de qué año es ahora mismo no puedo acordarme porque hay montones de modelos y de diferentes épocas vamos a llamarlo o fechas vino con leopard podía instalarse snow leopard llegar a lion y quizás el máximo es capitán vale en entonces en ese caso en el capitán si quieres instalar mojave te va a salir este símbolo porque no es compatible o simplemente si fuera compatible si ordenador estuviese en el snow leopard tendrías que pasar primero por lion o el capitán porque básicamente snow leopard lion el capitán hija y sierra son como pilares sistema operativos que se modificaron mucho que llegan a ser casi un sistema totalmente nuevo lavado de cara totalmente que hay veces en que los saltos tan largos no los permite es decir de leopard hay a veces a veces no siempre depende del modelo hay veces que no puedes saltar directamente de leopard al capitán tienes que pasar primero por lion o por snow leopard normalmente más por lion entonces sólo se trata de probar o un truco que voy a enseñar ahora ahora siguiente caso hay ordenadores que por ejemplo tienen un jose might o un maverix y quieres meter directamente catalina o mojave y te sale este símbolo pero tú has visto por internet y has comprobado de que si es compatible compatible oficialmente vale porque después hay una compatibilidad que es falsa que es manipulando el ordenador y usando algunos trucos que hay en internet para obligarle a instalar ese sistema operativo pero yo esto nunca lo voy a recomendar porque hay ordenadores que van tan lentos o tienen una configuración una memoria una velocidad de cpu y tal que no no va a sacar el provecho a ese sistema operativo nuevo o sea imagínate que hay que tienes un mac que sólo llega a high sierra como yo he tenido y de repente sí que hay modos trucos no oficiales para intentar instalar mojave es posible si lo recomiendo no porque quizás ese ordenador no está preparado en hardware en velocidad en rendimiento para rendir bien y aprovechar todo potencial de catalina todo el potencial de mojave o catalina entonces puedes hacerlo si hazlo pruébalo si quieres hay gente que dice que le ha ido muy bien pero yo al menos no lo recomiendo que un rollo y te tienes que comprar al final a la larga un macbook nuevo o un mac nuevo pues es lo que hay apple tiene absolescencia programada desde el inicio de la historia entonces hay un momento en que no puedes no puedes más entonces repasando el símbolo de prohibido significa que no puedes instalar ese sistema o no es compatible o todavía no puedes instalarlo entonces tendrías que pasar por algunos de los pilares si tienes el snow leopard y quieres saltar a mojave intenta instalarlo si te deja perfecto si no te deja intenta meter el capitán o high sierra sobre todo high sierra si no te deja high sierra poner capitán si no te deja el capitán pon lion y si no os voy a enseñar el modo para saber cuál es el sistema operativo que tenía vuestro ordenador de fábrica cuando lo comprasteis cuál es el que tenía el base porque cuando te cargas el disco duro y ya no tienes ningún sistema operativo es posible que a veces los más antiguos no permitan instalar un sistema moderno y necesite el base el que tiene de fábrica para partir de ahí a veces es todo igual y si pueden meterle por ejemplo un capitán o un high sierra es que depende también del modelo hay más de lo muy antiguo aunque no permite un sistema operativo meterlo del tirón moderno y otros que si yo me he visto en muchos casos incluso en un problema que tuve con un macbook que al final el problema era la memoria os voy a dejar en la descripción del vídeo la historia de un macbook que tuve que intenté instalarle todos los sistemas posibles incluso el base el compatible el último que podía y no me salía símbolo de prohibición o salían errores errores súper raro que nunca había visto y al final el problema era de la memoria que tuve que cambiar la memoria por otra de momento sólo para instalarlo y volver a ponerle la que tenía anterior porque la habían expandido habían puesto de más o algo así no sé algo con las marcas nunca entendí eso ya es capaz mi control pero bueno esa fue la solución lo dejo en la descripción del vídeo en la página divergente 27 ahí está la historia os dejo el link directo para que podáis leerla por si tenéis ese problema porque puede haber otros casos que pueda ocurrir entonces os voy a enseñar imaginaros que tenían un ordenador un macbook un imac me da igual el modelo aquí tengo por ejemplo el que tengo yo aquí es un imac de mediados de 2011 y desgraciadamente pues sólo puedo instalar hasta high sierra no me dejan más allá y no voy a utilizar trucos para que intente no oficialmente meter otro sistema porque no me merece la pena y va a haber incompatibilidades con algunos programas voy a tener que instalar programas que requieran mucho más cpu mucha más memoria mucho más rendimiento y es que no me vale no me vale porque el pobre ha dado más de si no se puede cambiar más cosas ya tendría que cambiar todo el ordenador entero entonces para eso me compro un macbook nuevo no entonces por eso apple a veces sí que puedes instalar un sistema siguiente no oficial y va bien pero hay un momento en que hay gente que quiere instalar un sistema demasiado avanzado en un mac muy antiguo y no puedes no puedes ya por rendimiento y por arquitecturas que cambian y vamos un rollo bueno pues imaginaros que tenéis un mac y queréis ver cuál es el sistema operativo con el que vino instalado de fábrica por apple y el máximo soportado y de ahí podéis sacar una conclusión de a ver si podéis instalar base y llegar a un intermedio y llegar al final hasta hasta el último si el último te está dando el símbolo de prohibición lo que hago yo es lo siguiente debajo de cada mac debajo incluso en el imac hay que darle la vuelta si hace falta debajo de la pala donde está encima de la mesa está de aquí debajo está grabado y en los macbook también en los macbook pro no no sé todos debajo tienen grabado el número de modelo el número de modelo exacto para diferenciarlo si sabéis realmente que es un macbook de un año en concreto tal tal podéis buscarlo tranquilamente pero yo me guío más por el modelo en concreto y una vez que tenga el modelo ya seleccionó que pulgadas tiene que gigahercios tiene de cpu etcétera entonces imaginaros que tenéis un mac os voy a poner de ejemplo el macbook blanco ese que me dio tantos problemas al instalarlo que al final de la memoria y debajo viene grabado viene grabado a veces está borroso si el de aluminio se puede distinguir pero si es el macbook blanco a veces puede estar borrosillo y ahí es un poquito más complicado de ver entonces en mi ejemplo es model no a 13 42 eso lo que tenéis que buscar como un modelo que sea parecido a esos números que sean a 12 42 a 13 30 y no sé qué no sé una cosa así parecida o si sabéis el año y tal los gigahercios sólo tenéis que buscarlo donde lo busco yo en ever y mac puntocom en ever y mac puntocom es una página web donde recoge todos los modelos creo que existentes hasta dios de hoy de todos los mac vale y yo lo que hago es irme aquí o irme a google directamente y poner a 13 42 no por ejemplo o macbook a 13 42 y le di a buscar me sale aquí por ejemplo una lista y podemos ir buscándolo lo que hace falta de buscar el nuestro por ejemplo con el 2 2 13 pulgadas media total aquí te sale vale este es uno en concreto con la referencia del modelo otra cosa que podemos hacer es meternos en aquí a la parte izquierda hay un menú que pone max por año entonces pulsamos más por año y aquí tenemos todos 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 imaginaos que es un 2010 sabéis que hay un que es un 2010 omete en 2010 y aquí sale la lista de todos también es un es un modo de buscarlo bien cuando sepáis exactamente cuál es vale es más cuando pulséis en uno por ejemplo macbook macbook de 13 pulgadas este de 2010 este es un y body pero bueno al menos os sale aquí la referencia a 12 78 este es diferente no es el mismo por eso digo de buscar directamente ese número de modelo porque te lleva también podéis hacerlo en google pues si yo me meto en google y pongo every mac mira aquí tengo muchos que he buscado por ejemplo vamos a buscar el 13 70 que no sé cuál es y vais buscando y decir a vale si es es un macbook air es un core y 5 porque lo sabéis porque sabéis las especificaciones del mac 11 pulgadas mediados de 2011 no y entráis y la referencia del modelo en la misma ahora vamos a poner este de ejemplo vale en todos son iguales aquí tenía un montón de cosas un montón de información vale está en inglés pero nos vamos a centrar en una en concreto tenéis que bajar abajo y aquí empieza a aparecer todas las especificaciones de ese mac cuando se compró evidentemente no o también te puede enseñar hasta qué máximo de memoria puedes instalar o sea de todo está muy bien esta página web por ejemplo mira aquí está de ram 2 giga o 4 te puede venir y el máximo 4 gigas en este modelo en concreto que es del año 2011 media de 2011 pero de lo que vamos a hablar hoy es del sistema operativo vale aparte de todos estos datos que nos sirven y eso está más abajo tenemos que buscar un apartado que sea mac os x si no lo encontráis control f y ponéis mac os o mac os que haya aquí aparece esto sale en todos los mac que vayáis a encontrar en esta página y está muy bien porque porque pone mac os preinstalado o sea cuál tenía instalado este modelo pues lo que tenía instalado era el 10.7 cuál es el 10.7 pues lo buscáis por google o os metéis en mi en mi página web que aquí están todos los todos los sistemas apple mac os x os metéis aquí esto lo tengo coordenado un poco porque sé que está un poco lioso descarga de sistemas apple mac os x sistemas apple mac os x y aquí están todos y el 10.7 corresponde a lion lion como he dicho es un pilar uno de los pilares snow leopard es uno lion después capitán y después snow leopard es como uno de los sistemas base que te puede venir con instalado con mavericks o puede ser puede ser que venga con un mavericks pero básicamente los los base los los que deberías partir de ahí y de ahí actualizar a uno mayor si te da fallo y te sale el símbolo de prohibición sería esos que te he dicho vale pues vino con lion y cuál es el sistema máximo soportable que puedes instalar y no colarte mucho porque si no te va a salir el prohibición te va a dar fallo todo eso pues es el 10.13 el 10.13 punto x el punto es que significa que es que es el sistema operativo por ejemplo en este caso es el hay sierra y el punto x significa que es una actualización más de ese hay sierra por ejemplo tú instalas el hay sierra y es 10.13 quizás punto 0.1 punto 2 y a medida que salen actualizaciones que te descargas por internet para mejorar el sistema pues va subiendo ese esa versión 10.13 punto no sé por inventarme es que no lo sé punto 10 10.13 punto 15 punto 20 pero sigue siendo el 10.13 la base es esa hay sierra 10.13 ahora aquí si queréis subirle más usar los trucos que queráis yo no voy a meter en eso ni voy a explicar cómo se hace porque no lo he hecho y ni me interesa yo quiero que vaya a mi ordenador bien con ese sistema operativo y si va demasiado lento porque hay casos en que hay ordenadores en que se ha actualizado un sistema muy avanzado muy que requiere mucha más ram pero el cliente o la persona no ha subido la ram porque no tiene dinero para subirle la ram y se quiere meter un sistema operativo que requiere más ram y le va lento pues instalarte uno anterior ya sé que todo el mundo quiere estar en lo moderno y tal pero hay veces en que si cambias de sistema operativo hay programas que usaba por ejemplo lion vale que dice o quiero por capricho quiero meterme en high sierra pero en lion tienes unos programas específicos que tú usas profesionales de tu negocio personalmente o de tu trabajo lo que sea y al instalar un sistema operativo superior pensando que va más rápido lo que sea que sí irá más rápido lo que sea te das cuenta de que esos de esos programas dejan de ser compatibles y tienes que buscar una versión superior compatible con high sierra te va a salir el símbolo de prohibición vale no sé si lo sabéis hay un símbolo de prohibición también en las aplicaciones que eso significa que no puedes abrirla porque o es un uno muy avanzado o es una aplicación muy antigua y requieres de instalar una versión superior que sea compatible con el sistema entonces tener cuidado cuando vaya a actualizar te dé claro cuáles son los programas que puedes usar y si va a ser compatible o no un truco que yo hago es que ante la duda ante la duda a cree otra partición en el mac e instaló ahí por ejemplo un high sierra y la otra mantengo mi lion para cuando estén en high sierra e intente poner ese programa ver si es compatible o no compatible y una vez que me quiera sentar ya en high sierra paso todos los datos que es posible pasarlos tranquilamente al otro sistema al high sierra el nuevo y después con el tiempo por borro el lion pero bueno al final si puedes tener varios sistemas operativos y no pasa nada o sea no no va a haber ningún problema puedes tener un es no lo para un lion capitán y un y un high sierra si tienes un disco duro bastante grande y puedes particionar lo y al encender y en la pantalla blanca deja pulsado alt e inicias el que quieras y también hay un modo de cómo arrancar el que tú quieras pero bueno ya me estoy liando vamos vamos a donde estábamos porque hay mucha información hay mucho que explicar muchas cosas y a veces no sé si me da para un vídeo tengo que hacer 4000 vídeos sobre esto vale entonces 10.13 ya sabemos cuál es el que estaba instalado de fábrica y cuál es el máximo ahora hay personas que han visto esto un 10.13 y de por ejemplo de 10.7 o de haber cambiado un disco duro y está borrado o sea el disco duro está vacío el nuevo no hay sistema operativo en ordenador y quieren meter de pronto un 10.13 que es compatible pero puede salirle el símbolo de prohibición porque es esto porque debería partir de un sistema base ya sea el preinstalado o uno intermedio por ejemplo este es el lion entonces un es no lo para mejor no lo metas mete un lion mete un capitán yo recomiendo que pongas el lion primero o sea así si no te deja poner el último pon un lion y después actualiza a high sierra al último porque porque a veces estos problemas estos problemas se debe a drivers por ejemplo el quizás la imagen o el instalador de high sierra no tiene todos los drivers de modelos de más muy antiguo pero aunque sea compatible el macbook y qué pasa que lo que hace realmente coge los drivers del año del sistema que estaba ya instalado los coge los copia y dice vale drivers los pillo ahora voy a hacerme lo mío y actualizo a high sierra con esos drivers los reutilizó pero si por ejemplo tú vas a cambiar un disco duro va a veces puede salirte esa prohibición y ese sería la solución instalarte un sistema base pero eso lo vamos a hablar después porque hay otro símbolo que aparece aparte de la prohibición que es para los usuarios que tienen ese problema el de la carpetita de la carpetita que va es intermitente vale bien pues en resumen para la gente que tiene este problema de la prohibición el mac no es compatible o tienes que pasar por un sistema operativo base los bases lo vuelvo a repetir o instalas el de fábrica el 10.7 en este caso si buscáis vuestro modelo o metéis un capitán o metéis un high sierra bien y de ahí puede instalarlo también hay casos es que hay muchos casos hay casos en que alguien que quiere instalar un high sierra no no le deja instalar y sale la prohibición pero si instala un sierra si se instala y no se sabe por qué pero hay cosas así hay cosas muy raras sobre todo el rollo ese de la memoria que eso nunca lo voy a entender pero bueno os lo dejo en la descripción pasamos al siguiente problema el siguiente problema del que ya ha hablado un poquito es el de la carpeta que eso le pasa a mucha gente también la carpeta la carpeta que está parpadeando ahí o se queda fija en que sale una interrogación dentro esto es realmente lo que te está indicando es que no está encontrando el sistema operativo o sea está intentando arrancar un mac os x y no lo arranca porque o no está o no lo encuentra o algo ha pasado con él entonces los motivos los motivos pueden ser los siguientes el disco duro ha petado lo siento mucho esto es una de las opciones que pueden ser es decir el disco duro ssd o mecánico mecánico sobre todo si se te cae al suelo que yo he conocido historias de gente que se le cayó el ordenador al suelo encendido o ha pegado un golpe es bien fuerte y tienen un disco duro mecánico de los de los platos no ssd sino el disco duro de toda la vida y qué pasa eso tiene una tiene un lector que va que está en la superficie del disco está volando y hace su operación de escritura y lectura si pegas un golpe y eso se mueve que es muy sensible araña la pista y puede fastidiarse o se puede quedar con él el tic de la muerte que es que vale eso es un tic que significa el tic de la muerte que significa que el disco duro mecánico no ssd el mecánico ha pegado un golpe de algunas vibraciones que hayas pegado contra la mesa muy fuerte estando encendido y funcionando y araña de la pista os ha fastidiado algo dentro y ya no arranca y el motorcito que hace que mueva eso no arranca hoy por hoy la suerte que está ahora lo ssd pero si tú tienes uno mecánico lo siento mucho pero si te ha salido esto es por dos razones no miento por dos razones o está roto el disco duro o también que te puedes alegrar de esta razón el disco duro está mal conectado está mal conectado no encenderá o no reconoce bien y no detecta bien el disco duro esto me ha pasado porque he visto personas que han abierto un mac para arreglarlo para hacer algo y ha tenido que desconectar disco duro para poner la memoria o alguna algún rollo porque cada modelo es distinto han tenido que por alguna razón quitar el disco duro y al volverlo a montar han puesto el disco duro y lo han conectado mal o el conector no había no está apretado bien hasta el fondo para que haga clic entonces qué pasa enciende el ordenador y sale la carpetita entonces si ha pasado eso os ha pegado un golpe ha podido ser también que el golpe haya hecho que se desconecte el disco duro si ha sido ssd si ha sido mecánico tienes una posibilidad de un 40% en que haya sobrevivido porque se ha pegado un golpe era mecánico y estaba encendido el ordenador o sea roto disco duro o sea medio desenganchado el conector que es muy raro que pase lo del conector pero es una posibilidad entonces lo del disco duro o sea roto o sea mal conectado o sea desconectado un poco soluciones a eso pues ya tendrías que llevarlo a un laboratorio de estos especiales vamos unas empresas que se dedican a recuperar datos de discos duro espero que sean muy importantes porque normalmente suelen cobrar caro tienen que ver si recuperar también los datos y tal 300 a 500 euros hasta 600 o sea hay muchas empresas tienes que buscar pero vamos eso es otro tema aparte ahora también otro otro factor que podría ser es que el sistema operativo se ha roto de alguna manera y no lo reconocen más como sistema operativo pero si lo reconociera como sistema operativo al menos saldría la manzanita de carga y se quedaría ahí atascada para siempre que hay otros casos también en que sale una manzanita en que va a cargar y se quedan ahí apaga se enciende vuelve a cargar y se quedan ahí o se quedan a la mitad o se queda casi al final de la carga o un montón de historias y no llega a cargar el sistema activo entonces para ese tema que lo voy a comentar después también hay modos para intentar al menos recuperar los datos o ver si se puede reparar o alguna cosa así o intentar acceder en modo seguro que hay un modo que no me acuerdo si era pulsando control v o algo así no sé era una combinación de teclas para poder acceder a un modo seguro para iniciar el mac si tiene algún problema e intentar solucionar algo por ahí el segundo caso más famoso de este icono es simplemente que alguien ha cambiado el disco duro ha dicho mira voy a cambiar el disco duro del mac voy a quitar el que tenía y voy a poner un ssd vale lo pones ssd está vacío no tiene sistema operativo entonces tú lo arranca y evidentemente te va a salir la carpetita diciendo oye aquí no hay nada loco aquí ni nada entonces que lo que tienes que hacer o instalar un sistema operativo hay gente que no sabe cómo instalar el sistema objetivo entonces volvemos al caso del prohibido más o menos si realmente no tienes el sistema operativo y quieres poner uno si intentas ponerle un humo moderno y te sale el prohibido porque te puede salir en este caso también te puede salir pues está la 1 base como pues lo que hemos dicho antes os metéis aquí buscáis el sistema operativo base que tenía vale o el máximo intentáis ahí si no funcional de fábrica pues ya es muy raro si no tendréis que tirar de algo mucho más antiguo que son los cd antiguos de instalación que eso ya es un rollo había que meterse en ebay a comprarlos pero es un caso muy 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 raro tendréis que probar a meterlo como he dicho en mi página web están todos los sistemas operativos todas las instrucciones están gratis he estado trabajando en esto durante años y están ahí gratis lo único que pongo es que los enlaces son tienen publicidad pero son fáciles de llegar porque he hecho un vídeo explicando cómo cómo hacerlo se ha metido en mojave y aquí está todo gratis todo perfecto y aquí si necesitas ayuda para descargar o descomprimir aquí tenéis está este link os metéis por lo que tengáis duda y aquí tenéis todo 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 gratis todo gratis todo gratis lo único que pasa es que esa publicidad pues me deja algo de un incentivo para una ayuda para el canal para mantenerlo para la página web para mantener la página web porque yo pago la página web pero qué pasa la gente se cree que me está haciendo rico con eso y realmente lo que me está dando son 0 0 0 0 0 un céntimo por persona algo así que no llegará vale casi casi nada al mes tengo no tengo ni papi para entonces qué pasa hay gente que quieren los links directos entonces yo he dado la oportunidad de que si me hacía un donativo por aquí por estas vías vale un donativo por paypal por visum por lo que sea pues os doy los links directos vale hay gente que me ha donado hasta 10 euros 15 y tal a partir de 20 yo puedo incluso ayudar es decir yo pido a partir de 20 que puedo ayudaros vía whatsapp por videollamada por compartir pantalla por lo que haga falta a partir de 20 euros porque para mí ya es un trabajo tengo dejarlo todo para ayudar a esa persona a lograr lo que quiera hacer entonces si tenéis problema yo asistencia personal a partir de 20 euros asistencia personal es lo mínimo que pido para ayudaros hay gente que les he ayudado y le ha salido muy bien perfectamente le he dicho todo le he dado las pautas que tiene que seguir cómo instalarlo los errores que aparecen en la instalación que a veces salen los errores que tienen los sistemas operativos está los paquetes se han corrompido no sé que hay un montón de errores un montón de errores que son solucionables o habría que cambiar el sistema activo y después volver a instalar el otro de actualización vale entonces ahí está todo para que para que podéis conseguir instalar vuestro sistema operativo en vuestro nadador pero bueno ya vamos a dejar vamos a salir del inciso y en resumen el de la carpeta o el disco duro se ha roto o el cable está mal conectado o tienes un disco duro nuevo en el que tienes que instalarle un sistema nuevo o antiguo ya el que te pueda aparecer el símbolo de prohibición o no bien ahora vamos a pasar al siguiente que es el símbolo de la bola del mundo el símbolo de la bola del mundo te puede aparecer incluso automáticamente significa realmente de que se está metiendo el mac en modo recuperación por internet bien recuperación por internet a veces a mí esto casi nunca me ha funcionado porque porque se quiere meter en internet tengo un macbook de un modelo muy antiguo no es del año actual ni nada entonces se mete en internet y le dicen mira más a apple me estoy conectando a internet porque me han puesto el wifi te pide el wifi y tienes que poner el wifi de tu casa te sale la bola del mundo dando vueltas entonces qué pasa tu macbook hace lo siguiente si es antiguo se va a apple y dice toc toc hola apple soy un macbook y quiero un sistema operativo por internet para descargarlo e instalarlo porque se puede no vía internet muy fácil apple dice a ver qué modelo eres soy un prehistórico dinosaurio t-rex de 2003 y apple lo primero es que apple se parte el culo y dice jajaja que quieres quieres instalar no sé quieres un leopar leo para que ya no tenemos leopar eso es muy antiguo sabes buscate la vida incluso en tiendas que tú vas hay gente que me han dicho que ha ido a tiendas o ha llamado a apple y apple ha dicho adiós comprate un mac nuevo para eso estamos pero el billete búscate la vida hasta adolescencia programada como se diga y eso es lo que me da rabia a mí por eso hago estos tutoriales por eso tengo todo el canal por eso hay mucha gente que me dice gracias tío me ha ayudado me ha ayudado he instalado el mac está lo todo esto gracias por tu ayuda he estado durante muchos años guardando todos los sistemas operativos porque sé que en algún momento me iba a hacer falta o alguien le hace falta oliva ayuda pero he llegado un momento en que digo tío apple qué te pasa porque no ayudas a la gente también sabes porque no ayudas o sea vas con un mac antiguo y dice aquí no tenemos leopar para darte búscate la vida búscate los tuve de antiguos que venían dentro de tu caja del macbook que has tirado de hace ya años o has comprado un macbook de segunda mano y no te ha venido ni la caja ni los dvd ni nada y te buscan la vida a buscarte el sistema operativo de leopar que no te quieren dar ellos o si se pone a descargar da fallos da problemas entonces para qué es esto para todos vosotros vale para para ayudaros para ayudar a hacer todo eso todo bien explicado y si tenéis dudas y hay gente que le cuesta pues como he dicho me escribís un email a diverpal 27 arroba gmail.com que sí que también es la dirección de las donaciones para paypal si podéis en modo amigo en modo confianza porque si no me cobran me cobran comisión lo de paypal y me llega por ejemplo me da cinco euros y me en tres sabes cosas así entonces la bola del mundo está muy bien la bola del mundo está muy bien nunca me ha funcionado lo intento probar 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 no vale más nada hay unas combinaciones de teclas que se pueden hacer para probar igual tú tienes suerte y te sale pero quizás si tienes los macbook o max más modernos de hace tres años o cinco para atrás pero uno antiguo tú olvídate tú pones la bola del mundo y se queda ahí dando vueltas y apple está diciendo si si tú sigue esperando que pronto te voy a dar el leopar antiguo este que ya ni sabemos ni no acordamos de que existe vale por eso están todas estas instrucciones para intentar ayudaros por mi parte bola del mundo ya sabéis lo que es no es nada importante no hay nada interesante yo he probado y nada no funciona si tú tienes si tú quieres probarla probarlo es un método para que puedas puede instalarse el sistema operativo por internet pero si falla tu conexión bye bye vale si falla tu conexión vuelva se atasca y tienes que reiniciarlo y volver a probar entonces mi recomendación para los sistemas aquí tenéis esto todos los sistemas operativos con todas las instrucciones el método más fácil porque también está por hacerlo desde un mac pero método más fácil tienes un ordenador con windows que cualquiera puede tener uno un amigo que tiene un ordenador con windows cual sea un windows vaya uno con el que sea crear pendrive desde windows es el más fácil el más efectivo el más rápido lo puse más fácil para vosotros os descargáis todos estos y seguir las instrucciones pum 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 el pendrive todo está bien explicado bueno intentado hacer lo mejor posible he hecho incluso versiones que tengo que cambiar a lo largo de los años para que la gente no se líe todo esto incluso un ejemplo vale instalación incluso otro ejemplo también bueno esto es de un fallo y cómo instalarlo o más o actualizar para que no se borren los datos vale hay un montón de cosas aquí y donativos vale si queréis darme para un café pues lo acepto bienvenido sea para el canal para que pueda mantener esto y pagar el dominio y el servidor y todo eso así que vamos a pasar ya de la bola del mundo y os voy ahora a explicar el último caso creo que es el último caso este es el más delicado se trata de la manzana eterna la manzana de la muerte la manzana que está ahí está cargando o parece que está cargando y nunca llega a ningún lado esto puede ser varias cosas nota alarmes lo primero nota alarmes déjalo déjalo yo probaría dejarlo una tarde entera bueno una tarde unas horas vamos a poner unas horas porque quizás esa manzana que está cargando ya sea el de la barra o ya sea el que da vueltecitas ese que da vueltecitas como si fuera un engranaje puede ser que esté actualizando puede ser no se sabe o no has tenido paciencia no sabías que era una actualización y como no terminaba lo has apagado y al apagarlo de golpe pues ha producido algún error algún fallo que está intentando solucionar o no tiene solución porque se ha puesto tonto el pobre del mac se ha puesto tonto y no sabe cómo continuar entonces prueba a dejar los horas 23 horas dejaron y si no va ya mal ya raro si sigue cargando es porque no llega a cargar el sistema operativo porque hay algún fallo algún error algo hay ahí que no le permite avanzar entonces que lo que hay que hacer en estos casos intentar reparar el mac o si ya estás hasta las narices del sistema quieres cambiar el disco duro porque quizás se ha fastidiado que también puede ser el disco duro quizás también está un poquillo lento mal con fallitos entonces intenta arrancar el sistema y le cuesta mucho o se queda colgado porque no puede el pobre no puede arrancarlo por fallos que ha ido encontrando por el camino y no llega a arrancar el sistema por completo entonces si estás hasta las narices yo lo que haría y si quieres meter un disco duro nuevo ha dicho mira quiero meterle un disco duro nuevo vale pues mete el disco duro nuevo los datos que están dentro del disco duro anterior de la manzana eterna todavía son recuperables bien todavía son recuperables aunque no inicie el sistema operativo no tranquilízate porque sigue estando los datos cuando sale lo de la carpeta ya es quizás que se ha roto el mac lo de la carpeta esa que he comentado antes pero quizás pueden ser rescatables los datos también quién sabe igual disco duro está roto por sistema operativo está tan tonto o tan mal que no encuentra el sistema operativo y te sale la carpeta esa entonces esto podría ser una ayuda para los que le salen también entonces yo ante la duda yo ante la duda lo que suelo hacer es sacar el disco duro del mac lo saco para que para conectarlo a un windows y ver si se monta porque bueno no se va a montar por él el formato que es a pfs o no sé qué pero hay un programa muy bonito que se llama htfs explorer este creo que creo que era este si no lo voy a dejar la descripción del vídeo lo voy a dejar en la descripción vídeo para poder entrar dentro del disco duro al primero montarlo y ver si se puede ver los datos si se pueden ver los datos perfecto perfecto ya sabes que son recuperables lo puedes recuperar ahí con el mismo hfs explorer pero si quieres ponerle un disco duro nuevo al macbook espérate un momento dejas el disco duro antiguo en la mesa o donde sea lo guardas coges tu mac nuevo le metes el disco duro nuevo que hemos dicho si quieres cambiar un disco duro nuevo ssd lo que sea instalar sistema operativo o sea céntrate primero instalar sistema operativo y cuando esté todo listo y tengas un sistema operativo en ese mac te compras una caja de para discos duros externos vale una caja vacía que cuesta no sé como mucho 13 euros 15 o 20 el más más caro bueno hay de más precio pero uno básico no te hace falta más que sea compatible con el usb que tenga te compras la caja metes el disco duro que estaba fallando con la manzana eterna que no iniciaba lo metes dentro pero que con htfs explorer quizás ha descubierto que tiene los datos o de igual si no tienes el htfs explorer no tienes un windows lo que sea de igual tú lo metes en la caja ya es externo lo cierran la tapa tal y lo conectas al macbook que tienes con el sistema operativo nuevo tendría que montarse si se monta y puedes acceder a la partición como un loco ponte a copiar ponte a hacer copia de seguridad ya se acoge todos los datos y ala para adentro te hace una carpeta en escritorio rápido venga el recuperado o para acá por lo que sea y metes todo o lo suyo es que vayas siendo selectivo para para calmarte yo a veces he tenido momentos de ansiedad de vale ya se ha reconocido el disco duro ya puedo copiar los datos pero un error que he cometido es meter todo de golpe o sea todo carpetar aplicaciones también todo sistema no sé qué no 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 hay que tener calma ver que que todo ha salido bien que se ha reconocido que es lo importante porque discos duros que no se reconocen si no se reconocen no se va a montar o bueno si se monta yo me iría a utilidades de disco intentaría darle a reparar a ver si repara y si no aparecen la utilidad de disco mal asunto en windows también hay una opción que le damos a inicio y podemos poner aquí discos crea formatea particiones de disco duro porque si conectáis un disco duro de mac no se va a montar no va a aparecer en mi pc en mi equipo pero tendría que aparecer aquí por ejemplo esto imagínate que esto ha sido un disco duro externo que he conectado tendría que aparecer aquí si no aparece en esta lista pensar en lo peor pensar en que se ha roto se ha roto o poner la oreja en el disco duro imaginaros que esté el disco duro también mi móvil lo ponéis lo conectáis y si escucháis bueno si es mecánico si no si ssd no puede escuchar nada lo siento mucho y si es ssd si es un ssd y lo habéis conectado y no reconoce o la vida o tiempo hay que calmaros y esperar a que se reconozca si no se reconoce mal asunto pero bueno si se ha reconocido en el mac o habéis tenido la suerte en que se ha reconocido en el windows guay en el windows si se reconoce no se va a montar necesitáis este programa para acceder a él que igual es un poco complicado de usar pero si vais a poder tener un nuevo disco duro habéis decidido tener un nuevo disco duro en el mac como hemos dicho antes yo me esperaría a no usar este programa porque este programa puede ser un poco es decir funciona pero puede ser un poco inestable yo me esperaría y lo conectaría en el mac para copiar los datos ahí porque datos de mac que estén en un mac y datos de windows en un windows que a veces puede haber problemas al copiarse ten en cuenta que es un programa que hace lo que puede pero yo me iría a lo seguro y me iría a conectar como he dicho en una caja para el disco duro externo lo conectaría en el mac y probaría a ver si lo reconoce y si lo reconoce y todo a copiar pero copia selectivo métete primero en la carpeta users usuarios meten en vuestra cuenta divergente 27 o pepe o manolo el nombre que queráis metéis en en el escritorio pero no copia y directamente la carpeta escritorio o sea el desktop y todo eso crearos dentro de vuestro escritorio del mac nuevo del sistema nuevo creáis una carpeta recuperado backup o cosas mías del otro disco duro y dentro creáis una carpeta llamada escritorio documentos juegos programas lo que sea y vais copiando lo que os haga más falta no intentéis todo de golpe y ala porque si está muy débil el disco duro y le dais mucha sobrecarga de correcto de calentamiento de lectura de escritura está un poco frágil hay que tratarlo bien con paciencia tranquilamente vais copiando las cosas poco a poco hasta que lo copiéis porque eso a mí me ha pasado he tenido ocasiones en que intentado instalar perdón que he intentado poner un disco duro se me ha reconocido y ya me emocionado mucho y he dicho quiero copiarlo ya todo no no hay que tener paciencia se ha reconocido de poco a poco con buena letra y tenéis todos los datos evidentemente que el disco duro no se mueva que esté en una superficie que no vibre mucho es cuidar la vibración intentar que esté en un sitio que nadie le vaya a pegar un porrazo a la mesa algo así porque es algo delicado al menos si es mecánico vale porque están los mecánicos y los y los sólidos entonces recapitulamos manzana eterna intenta guardar los datos otra cosa que también podéis hacer en vez de compraros un disco duro nuevo que queréis meter en plan no no tengo dinero me estás diciendo que ponga un disco duro nuevo y después me compro una caja externa por lo que puede hacer es sacar el disco duro del mac porque al final es mucho mejor sacar el disco duro del mac meteros en el windows usar el htfs plus perdón el htf explorer copiar lo que haga falta y montaros en otro barco o sea copiar todo y una vez que está todo guardado y da igual que ese disco duro se explote lo volví a conectar en el mac y formate ahí si ponéis un sistema operativo nuevo otra cosa que se puede hacer para evitar todo eso pero es que si ocurre eso es un poco delicado porque no sabemos si el disco duro se ha dañado si algo está mal entonces yo ante la duda copiar datos copiar datos es lo primero que se tiene que venir a la cabeza copiar datos backup vale porque si sale manzana eterna o ha habido un fallo y tal primero con cuidado segundo método si no queréis liar tanto el rollo o creáis un pendrive de vuestro sistema operativo porque tendréis que saber cuál era otra cosa que podéis hacer iniciar desde la partición de recuperación todos los max o al menos los modernos a partir de lion vamos a hablar porque creo que eres no lo para creo no lo sé no me acuerdo creo que para que que desde lion todos cuando se instala el sistema operativo ya sea de fábrica o lo instales tú aparte del sistema operativo que se instala el lion o lo que sea a partir de ahí vamos a ver y es el capitán todos se instala también aparte aunque tú no lo sepas pero lo hace ya el sistema operativo te crea una partición oculta especial para recuperación que realmente esa partición es como si te descargas el de este el pendrive este de instalador pero del sistema operativo que tienes instalado por ejemplo si es un high sierra el que tienes instalado pues tendrá una partición de recuperación de high sierra que es lo mismo que el usb lo mismo sólo que está metido en una partición que puedes iniciar el modo de iniciar es enciende solo el mac y en la pulsado al todo el rato hasta que aparezca las opciones de arranque que va a salir va a salir tu sistema operativo o los sistema operativo que tengas en diferentes particiones y lo tiene si tiene instalado más de uno el pendrive si tienes un pendrive de estos instalar arrancables y puede o no puede aparecer la partición de recuperación porque a veces está tan oculta que ni sale en la lista esa lo oculta apple de alguna manera para que no te empaque no te estorbe en plan de no no esto es sólo para técnicos tú no tendrías que entrar ahí son para técnicos que te pueden arreglar en el mac entonces a ti no te importa estar ahí ni verlo ni decir hoy esto que va a parecer algo raro aquí no entonces para iniciarlo o ver si realmente lo tienes porque esa partición alguien la puede borrar sin querer o se ha podido borrar por alguna circunstancia y no lo sabemos para comprobar realmente que tenemos esa partición e inicia tenemos que encender y en la pantalla blanca con comand r y lo deja expulsado los dos comand r deja expulsado hasta que salga la manzana de carga y cuando salga la manzana de carga que va a tardar un poquito si tarda un poco si tarda bastante de lo normal significa que está arrancando en la partición de recuperación y eso está muy bien cosas que podemos hacer en la partición de recuperación pues actualizar aunque se actualizará el mismo sistema creo que podría reparar el mac es decir tú tienes un high sierra inicia la partición de recuperación de high sierra e intentas actualizar tu high sierra con un high sierra que el mismo pues yo creo que recuperaría nunca he probado pero yo creo que repararía el sistema y quizás eso de la manzana eterna lo podría reparar más cosillas abre utilidades utilidad de discos y puedes seleccionar el disco duro y darle a reparar o darle a la partición donde está tu sistema operativo más instalado el de la manzana eterna que no arranca y darle a reparar a ver qué ocurre a ver si repara o hace algo de reiniciase a ver si vuelve a arrancar si no actualiza y si con esos métodos no funciona lo suyo es que reinstales el sistema evidentemente antes copia los archivos y guárdalos es muy importante hay un método realmente hay un método que yo he descubierto que se podría usar es muy avanzado pero se puede usar que sería recuperar los datos o guardarlos en un pendrive o en un disco duro externo desde un macbook con manzana eterna que nunca inicia ningún sistema vale sin tener que sacar el disco duro pero es algo muy avanzado podría explicarlo en otro vídeo que básicamente es poner el modo en modo consola cuando inicias el mac en modo consola o una cosa que me he olvidado de hablar si acabo de acordarme me olvidado de hablar del modo seguro hay un modo que se llama modo seguro o sea aquí acabo de verlo aquí está el modo seguro o sea arrancar un mac con intel en modo seguro reinicia el mac y mantén pulsada inmediatamente la tecla mayúscula mayúsculas será el shift suelto aquí está tardando más de la cuenta así que quizás está el modo seguro ir arrancando porque yo lo que tengo ahí es un ssd tiene que ir súper súper rápido anda pues sí creo que ha iniciado sí sí arriba a la derecha arriba a la derecha aquí no sé si se ve no lo dudo pone arranque seguro en rojo en rojo en rojo potente buen arranque seguro yo creo que puedo acceder dentro pues sí ese es el arranque seguro entonces me olvidado tenía que haberlo explicado como primer paso primer paso si te sale la la manzana eterna prueba el modo seguro que el modo seguro puede que acceda a tu a tu sistema operativo y de ahí puedes arreglar algo puedes irte a utilidades de la reparar el disco duro para ver si puedes encontrar algún defecto alguna cosa o si no encuentras la solución y esto si excede y es una herramienta más que puedes usar conecta disco duro externo y ponte a copiar cosas a copiar cosas y después cárgate el disco duro es que en utilidad de discos yo he visto también errores en plan de que te dice el disco duro parece estar regular bueno no lo dice así pero para que lo entendáis te sale un cartel cuando le dais a reparar vale en utilidades o de disco le dais al disco duro le dais herramienta de diagnóstico o algo así o reparar y es posible que te salga una opción una ventana que te diga oye el disco duro está mal y los suyos que hagas copias de seguridad cuanto antes realmente te está avisando entonces yo lo que haría lo siento mucho pero lo que haría es copiar los datos los que sean más importantes hasta que es hasta que te da igual que el ordenador explote no todos los datos importantes fotos recuerdos datos del trabajo de lo que sea del negocio lo que sea todo guardarlo irte directamente hay otro modo para entrar por consola se llama modo verboso creo que sí control v pero ese es más avanzado porque te va a salir una consola y que no entienda de eso ni de linux ni de consola ni de nada va a estar en plan bueno aquí estamos ahora que hago hay un modo que yo he descubierto que tú puedes tú puedes montar o ya está montado la partición esta del ordenador del disco duro con la manzana eterna y puedes acceder puedes conectar un pendrive o algo y puedes montarlo hace falta algunos comandos a no ser que se monte automáticamente oa no ser que lo arranques con el pendrive ya conectado si está ya todo conectado y lo enciendes creo que se monta automáticamente pero no me acuerdo porque hace tiempo que no lo hago eso sería un caso extremo pero lo más seguro lo mejor siempre es sacar el disco duro si puedes si tienes las herramientas si tienes nada si no lo llevas a una tienda que te lo hagan en plan de mira sacarme todos los datos ya compro este disco duro meterlo ahí dentro lo que haga falta pero lo de la manzana infinita la manzana eterna no significa realmente de que el disco duro puede que esté roto mecánicamente puede ser que simplemente se ha estropeado algo en el inicio del sistema que puede ser que no llega a arrancar que no está bien color el disco duro también es posible entonces yo he tenido casos incluso de ese tipo en el que me dice la utilidad de disco de que vaya haciendo copia de seguridad aunque me inicie el sistema operativo normal y no me dé el manzana eterna yo me di utilidad de disco le he dado a reparar y me dice el utilidad de disco oye copia de seguridad ya y quizá el disco duro es nuevo o no tiene tantos años o no creo que esté roto algo se ha roto en el sistema operativo entonces entonces en resumen la manzana eterna es que algo ha pasado el sistema operativo que se ha quedado tonto y no sabe iniciar por alguna razón algo está dando fallos también desconectar un montón de cable y cosas del macbook vaya a ser que esté dando algún error de hardware porque quizás está en porque porque tú cuando inicias el ordenador lo que hace es comprobar todo comprobar de que todo funciona incluso lo que has conectado ver si funciona que es reconocerlo para que cuando inicie sistema operativo funciona el ratón y todas las cositas entonces si hay algo que esté fallando otra recomendación que hago que parece que voy al revés lo estoy diciendo todo lo mal tendría que haber empezado esto desde el principio bueno mejor tarde que nunca desconecta primero todo deja la batería y utiliza el traspal si hace falta o algún ratón básico y ya está para descartar que el problema puede ser de un mal reconocimiento también de algún disco duro externo de un pendrive de un hardware de algo que está conectado por usb que está en la manzana eterna porque está dando error está diciendo no 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 sé qué es esto no no porque hay veces que se queda pillado la manzana eterna no es que se quede congelado que puede ser pero normalmente es que hay un error un error que está ahí diciendo no puedo seguir no puedo seguir algo falla aquí o no inicia un archivo especial y vital para iniciar el sistema operativo por completo y el escritorio o puede ser que algo está detectándose mal puede ser tantas cosas que yo empezaría de ese modo desconectaría todos los cables menos el cargador meterme en modo seguro a veces funciona si funciona perfecto porque ahí ya puedes conectar un disco duro externo y empezar a copiar cosas para no sé esperarse lo peor porque puede puede dejar de funcionar el disco duro también que a mí me ha pasado pero si es selectivo no le metan mucha caña al disco duro poco a poco que vaya copiando sus cositas cuando termine la barrita de progreso le metes otra cosita así poco a poco que es una carpeta con 7 gigas por poner a copiar y cuando termine los 7 gigas por eso otra cosa pero no tengas una lista de cosas ahí todas a la vez porque el disco duro está tengo que copiar todo esto y esto y esto y esto y esto porque hay muchas barras de progreso y se puede sobrecalentar que eso es lo peor por eso digo de sacar el disco duro de dentro del macbook para que no se sobrecaliente tampoco con el macbook porque puede que esté débil vale todo eso son recomendaciones y nada no sé si si me dejo algo en el tintero pero esto es todo lo que tenía que explicaros pues hay mucha gente que me pregunta le pregunta a usted porque esto porque lo otro porque el otro me sale esto me sale el otro y le tengo que está explicando del porqué o las posibles las posibles soluciones o las posibles causas porque no es sólo alguna causa y no sólo siempre va a ser una solución hay diferentes causas y diferentes soluciones entonces espero que con este vídeo os haya ayudado al menos veros el vídeo entero para saber qué herramientas podéis usar que qué problemas puede haber e ir tirando de esa manera entonces en resumen prohibido símbolo de prohibido significa que tu mac no es compatible o ese mac todavía no lo puedes instalar de golpe y tienes que pasar antes por una anterior la carpeta nos ha reconocido el sistema operativo no sabe no reconoce ningún mac os x ahí dentro que pueda iniciar ni iniciarlo ni que salga en manzana eterna en plan de no no es que no reconoce o el disco duro es nuevo y tenéis que instalar por usb un un sistema operativo que volvemos a lo mismo o el de fábrica o uno nuevo pero te puede salir el prohibición otra vez entonces ir tanteando tal la página web de ver y más punto con que está que es perfecta para ir buscando los modelos y buscar todas las especificaciones de fábrica del sistema operativo máximo que puedas instalar todo perfecto y la manzana eterna yo lo que haría ir copiando datos si en modo seguro te metes en modo seguro ya copia datos en un disco duro externo y a formatear y a instalar un nuevo sistema operativo que volveríamos otra vez a lo mismo pero si tienes la partición de recuperación que puedes iniciar por command r lo dejas pulsado se inicias ahí tienes más herramientas que puedes usar e incluso te ahorrarías el tener que pasar por esto y descargarte un sistema operativo de mi página porque si tienes en la participación de recuperación y ya has hecho un backup ya tienes tus datos rescatado en otro disco duro pues directamente en la participación recuperación le dices tú esta partición carga tela borrar utilidad de disco vale te meto utilidad de disco le dice esta partición que se llama más no sé que tú sabes que es el sistema operativo tuyo borrar o formatear en htfs plus con registro mac con wit vale lo de siempre o lo que te haga el mac que siempre va a hacerte lo mejor sobre todo los nuevos te sale fuera y después le instala y le dices en la partición en concreto donde quieres instalarlo y perfecto solo si quieres instalar el sistema el sistema que tenías si quieres uno actual pues vas a tener que pasar por el por esto que no es mucho te descarga las partes lo descomprime bueno tengo vídeos de cómo se hace todo esto o sea tengo un montón de vídeos tengo un montón de material aquí con el que puedes trabajar y lograr de que tu macbook antiguo ya sea mediana edad o nuevo eche andar aunque bueno los nuevos siempre tienen más facilidades porque apple siempre está ahí para ayudarte vale y nada si te ha gustado este vídeo que espero que sí he intentado ayudar lo máximo posible déjame un like déjame un comentario compártelo a familiares o personas que puedan tener este programa este problema para que pueda iluminar un poco más su camino a llegar a tener el macbook operativo como siempre acepto donativos e incluso si queréis que os eche una mano y tal como he dicho pido más o menos como si fuera un trabajo para mí 20 euros así de donativos o lo que lo que sea honradamente honestamente lo que sea para que pueda ayudaros en algún en una cosa evidentemente si me hacéis preguntas y son fáciles de responder y no me tengo que quitar de todo lo que estoy haciendo de mi tiempo libre o mi trabajo y tal y te puedo responder y aclarar algunas dudas yo te aclaro sin ningún problema no estoy pidiendo dinero por ello solo que si si queréis hacerme un donativo para mantener esto y para ayudar a más personas o lo agradecería porque es una ayuda aunque sea el donativo muy pequeño la ayuda va a ser siempre muy grande entonces si tenía alguna duda y es fácil de responder yo no voy a dejar en visto ni nada si os ponéis todos los días dudas 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 y yo todo el rato cogiendo el móvil y respondiendo respondiendo algún momento de que me canse y diga mira te estoy ayudando en todo gratis vale me dará la gracia y lo que sea pero oye que sigue al final llega a ser un trabajo porque es te estoy solucionando toda la vida sabes o sea ve a una tienda porque esa gente sí que te va a pedir dinero yo no te digo que me de a mí puedes irte a una tienda que es un especialista y te lo van a solucionar más en persona que por videollamada lo que sea pero si tenéis dudas que yo fue fácilmente responderos yo voy a responder y encantado de ayudaros pero cuando sea algo más sofisticado difícil que requiere que me ponga con vosotros una hora o dos horas a explicaros o enseñaros o a guiaros los pasos a seguir o llevar un seguimiento para mí lo siento mucho pero eso es un trabajo son horas que estoy dedicando no es cinco minutos que te escriba un mensaje diciendo no no esto no instale a no sé qué porque hay gente que me envía capturas yo le respondo amablemente no tengo ningún problema pero hay momento en que no puedo responder que estoy trabajando que estoy haciendo cosas estoy fuera estoy tomando a un helado fuera en la calle y alguien que me dice oye tal no sé cuánto y yo venga voy a responderle para no para ayudarlo básicamente porque a mí me gusta ayudar a la gente pero hay un momento en que hay que separar la ayuda a los consejos y tal del trabajo porque así hay gente que parece que te coge la mano y te coge todo el cuerpo y yo como he dicho todo está gratis todo gratuito todos los datos que hay gente que tiene problemas yo ayudo pero allí hay un límite no y nada como siempre espero que os haya gustado dejadme un comentario de cómo está de lo que te ha parecido si tenéis dudas y si queréis que haga un vídeo en concreto para ayudar a más gente sobre un tema en concreto como guardar datos como recuperar datos que también sé que hay un programa que se llama r estudio que es muy bueno que lo uso lo uso en mac o en windows para recuperar datos borrados un disco duro que se ha formado teado sin querer y se pueda recuperar cosas o sea tengo ideas para vídeos un montón pero claro hay que trabajarlas dejadme los comentarios y así me animáis a recrearlo a crear el vídeo a enseñar más cosas y tal y nada no os doy más la chapa muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto un saludo